Bien pues aquí en el Tempí Sport Complex de la Hardin y entre la Warner y la Elliot en la ciudad de Tempí muy cerquita de Chandler precisamente en el sureste de la metrópoli gol 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 aquí mientras yo estoy ubicando precisamente acaban de meter gol empezando empezando pues en este partido entre el Barcelona y el Colima precisamente en el segundo en el de vuelta en las finales en el segundo encuentro por la final de la liga hispana de veteranos unidos el el Colima acaba de anotar su primer tanto para empatar uno a uno puesto que en el primer encuentro el Barcelona pues ganó el partido de ida y así pues tenía una ventaja hasta este momento que en el primer encuentro por allá en el en el Quirene Park así es de que en Tempí habían ganado la semana pasada pero pues ahorita ya se empató el encuentro ya se empató el partido por lo tanto del Chutas el famoso Chutas director técnico del del Santos del perdón del Colima pues ha de estar muy contento porque empataron ya su equipo y pues redujeron la ventaja así es de que que ya van quitaron más bien la ventaja del 1-0 del primer encuentro en este segundo que es el de vuelta en la final de la liga hispana veteranos unidos así es de que llegamos muy a tiempo al comenzar el partido pues tuvimos el afán de de empezar a filmar pues no todo el encuentro pero alguna parte algún segmento para tener testimonio de que estuvimos aquí en el Tempí Sport Complex de la ciudad también pues del mismo nombre la ciudad de Tempí Arizona por acá al este y al sur al sureste exactamente por acá de la metrópoli de Phoenix aquí en el Valle del Sol como le decimos a la capital del estado del gran cañón así es de que hay mucho entusiasmo de aquí por parte del Barcelona y del Colima que aquí pues en su primer tiempo del segundo partido el de vuelta en la final pues en ese primer segmento de la final de la liga veterano hispana liga hispana de veteranos unidos está uno a uno Barcelona y Colima está uno a uno está uno a uno Gracias.